¿Quién nos da la mejor tarjeta de presentación? Pues muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar? Aprovechando que están aquí los muchachos de 4 en 2. Vamos a cantar Coincidir, de Alberto Escobar y Raúl Rodríguez. Venga pues entonces. Muchas gracias. Soy vecina de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si navego con la mente el universo O si quiero a mis ancestros retornar Agobiada me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos Más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Y no compré Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Soy vecina de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coinciden Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si tu vida es otro instante no compré Tantos siglos, tantos jardín Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Y coincidí Y coincidí Y coincidí Y coincidí Y coincidí Y coincidí Que increíble Que increíble Aparte de escucharlos aquí en vivo Qué privilegio Primero de marzo entonces en el Teatro Metropolitano Primero de marzo con mi grupo Con una orquesta, con cuatro en dos Con invitados especiales Con mariachi, va a ser un gran festejo Muy bienvenido siempre a Primero Noticias Y muchísima suerte Guadalupe, muchísima suerte muchachos